¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos, bienvenidos a el episodio número 9 de God of War. Espero que estén muy bien y estén pasando un buen día, el día en que esté subiendo este pedo. Y pues bueno banda, nos quedamos en que completamos el reto de Hades, que básicamente era matar a unos centauros, hijos de esos pinche maíz. Y también por ahí, en unos cuartos tuvimos que buscar, bueno, matar a todos los enemigos para poder abrir una puerta, la cual nos permitía subir a la parte de allá arriba, eso lo vimos en el episodio pasado. Y también sacamos al pinche Hades, a este hijo de su pinche maíz que estaba por aquí, sumergido en la agua roja esta que estaba anteriormente. Y bueno, pues vamos a alumbrar por allá tíos. ¡Ay cabrón! ¡Ay güey eh! Parece que está, está bastante largo este lugar eh. Pero bueno banda, espero que hayan apoyado el episodio pasado de estar así, de no ser así pues no mamen. Vayan a dejar su pinche like, espero que sí. Pues bueno, también espero les haya gustado estos, estos episodios que he estado grabando de corrida, verdad. A ver, creo que ya no, no, no hay nada que recoger por aquí. Ok, la pantalla de cargando. ¡Ay cabrón! A ver, espérate. Ok, yo quería checar algo por aquí tíos. Que creo que por aquí hay unos cofres y estos, sí que no me los sabía eh. A ver, vamos a ver. Ok, este... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Puta madre! Otra vez vamos para arriba. Uy, ok. Uy, ok. Tenemos un baúl más, tenemos más orbes. Ok, eso viene bastante bien y a ver, vamos a ver este laredo, a ver. Oh chingados, súbete. Pero sí, bueno. De hecho estaba, me di un pequeño descanso, bueno, para seguir grabando los episodios. Bueno, este episodio. Estaba pensando, estaba... Estaba tentado a ponerme a grabar Dante's Inferno, pero dije, ¿sabes qué? Mejor lo dejo para después, porque como son... El juego de Dante's Inferno es, digamos, el género de God of War. Un hack and slash. Ahí se le conoce este estilo de juegos, por si no sabían eh. Aguas con el pinche. ¡Uy, mierda! Con el big. Este, estaba tentado a empezar a grabarlo. Pero como les digo, como es del mismo género, banda, y que hayan dos juegos del mismo género a la vez. Creo que no está cool, no sé. No sé ustedes, pero prefiero esperarme a terminar... ¡Ay, cabrón! Me arrolló esa pinche bola, me... Prefiero esperarme a terminar el God of War. Para empezar a subir Dante's Inferno, ¿no? Sirve que, como que damos un descanso, ¿no? De este título. Y, posteriormente, cuando termine... Terminemos... ¡Ay, cabrón! ¡Trabes! Terminemos Dante's Inferno, pues continuaré con God of War 2. Y, así me la llevaré, ¿no? Digo, creo que es una buena idea. Este, no sé realmente para ustedes. Pero diciendo que está bien, así que por favor ahí... Este, ojalá me contesten ahí en los comentarios qué les parece la idea. Creo que, como les digo, creo que está bastante bien. Lo haría, creo que... Un poquito más ameno disfrutar los íteros de God of War y también, pues... Ahí el Dante's Inferno. Este, digo, porque de por sí, pues tengo vacillas series en el canal. Digo, anteriormente no manejaba el canal así. Eran solamente partidas. Las cuales ya no he grabado. Este, pero antes manejaba partidas, ¿no? Entonces, ahorita, pues ya teniendo contenido, pues por eso me estoy enfocando más que nada a las campañas que estoy subiendo. Por decir, la de God of War, la de... Bueno, están las campañas, bueno, sí, la campaña de, digamos, este... Las crafting venturas, ok, ajá. Ok, básicamente un pinche acertijo de... Ay, cabrón. De que la salida es una pinche puerta, men. Entonces aquí venimos por salud. Porque me aplazaron varias veces por ahí. Si no mal, creo que la tercera puerta me... Ay, carajo. A ver, no sé si es esta... O es esta. A ver, voy a intentar con esa primero. No, ya. Esa madre me va a aplazar ahí. A ver, no hay que aguantarla, hay que aguantarla ahí. Ya, corre, 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 corre. Ay, güey, eh. Pinche, me pondría a abrir todas las demás puertas donde encontramos bullies. Pero la verdad es que no vale la pena. Digo, para mí no vale la pena porque voy a gastar tiempo en el video. Este, todo eso es lo que no quiero. Pero bueno, bueno, este... A ver, aguántala, mijo, aguántala. No, yo quiero magia. Uy. Quiero magia para congelar a estos machos, men. Ok, muy bien. Entonces, pues sí, ya estaba tentado. De hecho, ya estaba tentado a grabar realmente ese inferno. Digo, ese... Digo, más aparte, pues, este... Tengo que hacer algunas cosillas en el cuarto banda. Ahorita no les he subido un, este... Bueno, tengo planeado subirles un update de la... Digo, de la Vico Cueva. Típica Vico Aventura. Este, de hecho, ya cambié las cosas de lugar aquí en el cuarto. Entonces, este... Lo único que me falta mover es la cortina verde o la pantalla verde. Para... Pues ya ven que en algunas campañas, pues, siendo a... A utilizar lo que es la pantalla verde, ¿no? Entonces, este... Lo único que me falta, la de Dante's Inferno, la quiero hacer con pantalla verde. Digo, creo que ya falta una. Por lo menos acá con 2.0 mamalón. O... Donde yo aparezca, vaya, en el video como tal. Entonces, este... Me gustaría ponerla ahí en el de Dante's Inferno. Este, pero bueno, ya son detalles... Este... Que yo veré. Y, pues, bueno, más que nada, eso es lo que quiero, ¿no? Quiero agregar ahí la pantalla verde. Ok, a ver, vamos al otro lado. Ok, ok. Entonces, bueno, bueno. Pues, eso, ya estaba súper tentadísimo. Es que ese juego no lo he terminado, ¿no? Digo, lo he jugado, pero nunca lo terminé. Como les mencioné ahí por ahí en el... En el... En el sim. Este juego lo jodió, pero nunca lo llegué a acabar. Creo que me quedé atorado, pero no me acuerdo en qué parte. Creo que era con un jefe. Creo que era con un jefe con el que me había quedado atorado. Y me imagino que con el jefe que me habría quedado sí estaba algo catarro, ¿no? Entonces, o sea, medio intenso el vato, ¿no? Para que no pudiera continuar. Pero sí, le quiero agregar ahí la camarita ahí al video. Entonces, bueno. Continuemos con este pedo. Y ok. Y también, digo, como les digo. Bueno, más aparte de mover eso de la pantalla. Ay, cabrón. La pantalla verde, pues también hacer el respectivo monito, ¿no? Para las miniaturas ahí de la serie. Ahora, culo, espérense de uno por uno, mijos. Ay, qué pinche... De su pinche Floyd, ¿eh? Qué pedo. De su pinche... Pelaste, papanetas. Entonces, pues sí. No, creo que sí. Creo que mejor subiré Dante's Inferno al terminar God of War. Por, bueno, por esa razón de lo de la cortina. Y también para hacer bien el dibujo, ¿no? Digo, ya sé cómo hacer el monillo. Pero, pues el pedo es... Es empezar a hacerlo. Empezar a bocetear ahí. A dibujarlo, ¿verdad? Porque, pues no es... Y bueno, más que nada... Independientemente... Independientemente de eso. También lo que es... Es pasar el dibujo a computadora. Estoy que me muero de sueño, tíos. Para mí el día en que... Me estoy grabando ese pedo, banda. No pude dormir. Este, me pude dormir hasta las 6 de la mañana. Y dormí prácticamente 4 horas nada más. Entonces, pues sí me siento algo... Cansado. ¿Verdad? Y no, hombre. Pero bueno. Son otros temas. Entonces les comentaba, ¿no? Entonces también, pues el pedo de pasar el... El monillo ya ya a computadora, ¿verdad? Uy, cabrón. Se ve que no le va a... No, a ver. Aguanta. Aguanta, tío. Aguanta. Estás quieto, mijo. Uy, genial. Estos botes me ayudaron. Vénganse para acá, mijo. Déjense querer. Bien. Entonces, pues sí. Creo que serían mucho mejores hacerlo después de God of War 1, ¿no? Creo que lo haría más fácil para mí también. Porque, pues como les digo, ahorita estoy actualmente grabando, pues, lo que son las crafting aventuras, God of War 1. ¿Qué otro juego estoy subiendo? Bueno, no subiendo, sino grabando, mejor dicho. Pero los escenios de Halo. Bueno, las campañas de Halo, ¿verdad? Que no sé para cuándo estoy subiendo esto. Pero probablemente... La campaña de Halo 2 lo estaré subiendo en formato de videos, ¿no? Lo estaré haciendo live stream por lo mismo del internet. Pero bueno, eso es lo que pienso ahorita, ¿no? Digo, no sé cuándo estoy subiendo este episodio. Capaz que ya estoy haciendo live stream, ¿no? Del juego. Pero bueno. Ok, solo da magia. Ok, pensaba que era una especie de botón, pero no. A ver. Vámonos. Por aquí. Ah, ok. Por acá arriba. Pensé que se tenía que empujar. A ver. ¿En cuánto...? Ay, wey. 17.000, ¿eh? 17.000 orbes. Ya son bastantillos. Pero yo creo que llegando a los 20.000 orbes... Ya me pongo a levelear cosas, banda. Pero creo que levelearía... Este... Lo que son las armas... Bueno, lo... Sí, las armas. Bueno, las estas armas. ¿Cómo es? Para... Para... Para este... Para allá después, bueno. Ay, que bien. Para dejar al final las espadas. No lo sé. A ver, aquí no hay nada. No, aquí no hay nada. Uy, demonios. Hay que tener mucho cuidado con esas cuchillas. Es porque si nos tocan... Uy, cabrón. Si nos tocan, valimos un pepeñatillo. Ok, aquí no hay nada, demonios. Ay, riata, ¿eh? Uy. Porque si nos tocan... Nos caemos. Y pues tenemos que repetir casi todo. Entonces eso no... No estaría chido. Uy. Que siento que me muero, tíos. Ok. Quedernos con cuidado. Ay, cabrón. No, la verdad sí me da... Me da culo, men. Aquí esta parte. Caerme. Bueno. Caerme más aparte que me toquen las hojas estas, men. Uy, 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 ¿eh? Vaya, vaya. Que me está dando vértigo, tíos. Uy, papanatos. Ay, güey, no más neta me está... Me está dando culo, men. Me está dando miedo, men. Que tenemos que subirnos a esa que no tiene ni madres, ¿verdad? Ahí, güey, ¿eh? Bien. A ver, no, aquí no hay nada. Bueno, continuamos a la siguiente. Entonces, ya ni ya está, se me fue de qué estaba hablando, pero, pues, bueno. Esa es la idea, ¿no? Con la campaña de Dante es Inferno. Entonces, espero estén de acuerdo. Espero les lata, digo... Creo que sería mucho mejor, bueno. Esperamos, como les digo, pues, es como... Es que es como del mismo género el juego también. Pues siento que estaría como de... ¿Qué? ¿Qué pedo? Es lo mismo, pero nada más que con diferente historia, ¿no? Entonces, no quiero eso para el juego. Y, ok, no sé por qué suena eso. La versión original creo que igualmente sonaba, pero la verdad es que ni idea por qué. ¿Me tengo que tirar? ¿Por qué? Puta, capaz... Ah, no, espérate, no, sí. No, creo que sí es por aquí el camino. Dime que sí, tío. Que ya estoy dudando de si es por aquí. No, a fuerza es por aquí, ¿no? Digo, esto no lo habíamos visto anteriormente. Oh, genial, ¿eh? Ay, cabrón. Ok. Pues tenemos que ir para allá, tíos. Ay, cabrón, ay, cabrón. ¿Qué pasó con el puente, nenes? Ok, vamos a tomar salud. A preparar la vaselina, banda, porque se nos viene un enemigo choncho, ¿verdad? Ver, también. Ok. No sé si me tengo que acercar. Ok. ¿Qué pedo, mijo? ¿Qué pedo, mijo? Ok, ¿eh? Aguas con el pinche minotauro este, mijo. Bueno, ya déjese pegar, mijo. Quédese al mame. Va a morir. Ok, esa es buena. Esa es buena. Es buena aplicar esa banda cuando nos vaya a atacar. Para evitar el ataque. Y... Sí, para evitar el ataque vaya. Para que no nos haga daño. Vaya la redundancia. Ahora, papanatas. Ah, no, espérate. Ok. Pero joline, macho. Que yo me estaba adelantando. Que hay que rotar el stick. Véngase pa' acá, mijo. No. La cagué ahí. ¿Ah, y es en serio? Me lleva la shit, man. Ahora, papanatas. Ahora sí, ya déjese, pues. Me lleva, me. Ok. A domar al pinche torito este, me. Ahora sí, mijo. Déjese querer. Oh, yeah. Ok, ahora sí vamos para acá arriba. No, pero no te atores, pues. Corre, 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 corre. Bien. Aguas con este pinche mono. Uy. Que casi me. Me da, machos. Ya se quieto con esas manos, papanatas. Uy. Oh, demonios. Detesto eso. Me conoce su movimiento. Ok, casi tenemos para una nueva... Bueno, más bien para utilizar la magia. Casi obtenemos ya magia. Para poder utilizar el poder, la verdad. Bien. Ok, pues hay que activarlo esta, la ira de los dioses. O no. Creo que lo dejaré mejor para después. Si será mejor dejarlo para después. Ahorita hay que ahorrar esa magia. Uy. Que no sé si me iba a agarrar ahí, pero... Más vale, más vale. Ok, mira. No, hijo de tu pinche madre. Pones el pequeño detalle ahí con... Con estar hasta ahí arriba, ¿verdad? Ok, ahora sí, mijo. Adomarlo, papanatas. Oh, ok. Genial. Ok, bueno. Ya recuperamos bastante magia. Ya podemos seguir aplicando otra vez esos truquillos de evitar el ataque. Prepara el pecho, nene. Ja, ja. Bien, bien parada el pechito. Oh, yeah. Uy. Bien. Ok, ya le estamos desesperando la pintura. Sí, para los atletas. Ay, cabrón. Bien, 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 bien. Cámara, mijo. Véngase para acá. Déjese cayetando, papanatas. Uy, cabrón. Que casi me caiga, machos. De la plataforma, tíos. Bien. Ay, cabrón. Bien. Solo un cacho más. Solo un cacho más. Véngase para acá, mijo. Eh, ole, papanatas. Uy, ok. Sí me hace daño, ok. Oh, mierda. Ok. Bien. Bien. ¿Qué pasó, mijo? ¿Ya te dejé encuerado o qué pedo? Ahora a ver si la activamos. Y, ah, ok. Todavía no lo es. Demonios. Oh, mierda. No, 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 no. No, pues desperdice esta madre. Oh, mierda. ¿En serio? Ay, carajo. Puta, por favor, no me mates. Oh, vaya, sí. Tenemos que retroceder con esa cosa, man. Véngase para acá, mijo. No le tenga miedo. Cámara, cámara. Ya estamos a punto. Estamos a punto, banda. Estamos a punto. Bien. Uy, papanatas. Uy, cerca, eh. Que has estado bastante cerca, tío. Pero te vamos a tomar por los cuernos, nene. Uy, mierda. No, mierda, 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 mierda. Uy, carajo, no. Pero sí lo esquivé. No, no, no me digas eso. No me digas eso. Uy, cabrón. Vamos, 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 estamos cerca. Estamos cerca, estamos cerca. Bien. Oh, yeah, nene. Pelaste, perro. Bien, eh. No mames. Uy, estuvo carriaco eso, men. No, mames. Pelaste. Pinche minotauro. Será un minotauro, ¿no? Un minotauro... Robótico o algo así. Hombre, eh. Mira, se le está derramando su aceite ahí, el nene. Sí, sí, básicamente decía que nos la peló y bien, cabrón. No, hombre, sentía que me iba a matar. Uy, cabrón, eh. Nunca me había sudado. Nunca me había sudado tanto en la vida, eh. Uy. Yo creo que esto me voy a cambiar de boxer. ¿Qué? Oye, nada mal, eh. No, hombre, en serio, sentía que me iba a matar a ese hijo de su pinche maíz. Que la sombra de Crypto se ve extraña ahí en la pared. A ver. Vamos a guardar. No, hombre. Oh, bastante cardíaco. Eh, like si ustedes también se sentían que me iban a matar. Eh, ¿qué pasó, nene? A la primera, eh. Eso es lo que buscaba realmente, hacer ese pedo a la primera. Pues bien, a ver. Oli, buenas tardes. A ver. Vamos a abrir esta cosa. Y sigue sonando eso, no sé por qué. Ahorita leemos esta madre. Esta madre, digo. Pues bueno. No la apeló. Mi segundo hijo y el último. Ha seguido a su hermano a los campos de Elysian. En mi corazón, sé que debo continuar con el trabajo de los dioses. Ok, pero ellos toman, toman mucho. O como que se aprovechan mucho, tal vez, no lo sé. Y al último, mi alma comienza el... Comienza a dudar, no lo sé. Ok, sí, como que no supe qué pedo. Pero bueno. Obtenemos la cabeza del segundo hijo del patitos verdes. Ok. ¿Qué pedo, mijo? Si no te molesta... Venga, pégate unos guapos, nene. ¿Qué? Ok, la cabeza del hijo del arquitecto. Bien. Pues vaya, vaya. Yo me pregunto por qué le habrá hecho ahí sus... Eso se podría decir como... Bueno, mejor dicho, sus ataúdes. Dentro del templo, quién sabe. Este vato. El patito es verde, pero bueno. Patitos verdes, digo. Ok, pues bueno. Ahora tenemos que regresar por donde venimos, banda. Ya que este cráneo nos va a servir para abrir otra puerta. Oh, mira nada más, eh. El último poder. Lord Hades. Tu progresa es impresionante, Kratos. Pero tus habilidades no llevarán a tu objetivo. Te ofre los espíritus de Hades itself. Los espíritus de los muertos. Que están listos para luchar por tu lado. Toma este arma, Kratos. Toma este poder. Y usa para derrotar a tus enemigos. Que nos ayuda bastante con los enemigos. Esto nos va a ayudar. En una parte mucho más adelante de esto. Nos va a venir bastante mejorar estas cosas. El ejército de Hades. Ahora, papá. Entonces, quédate, mi hijo. Entonces, hay que mejorar estas cosas sí o sí, men. Ay, cabrón. Ahora, ahora, mi hijo. Destripado, nene. Ah, yo lo quería congelar en el aire. Sí, mamá, papá. Gracias por las pinches. Gracias por las pinches sal, man, nene. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un baúl. Vamos a tomarlo. Y bueno, regresamos a los anillos de Pandora, banda. Y corto este episodio, banda. Espero que les haya gustado. Hayan dejado su pinche super like. Que es siempre bienvenido, super recomendado. Banda, en serio, es bastante importante, banda, que apoyen los videos. Porque de esa manera yo sé si les gusta este rollo, ¿no? Y como les digo, estas series de God of War, pues sí las pienso subir sí o sí. Porque son mis juegos favoritos. Y no de en vano compré esa madre para capturar la señal del pinche play. Que sí me costó un ojo de la cara, pero bueno. Espero que de verdad valoren estos videos, banda. En especial los de God of War. Porque, pues como les digo, sí me costó algo. Entonces, este... Ah, no, espérate. Creo que sí lo tenemos que poner aquí así nomás, men. Y como es que desciende el agua, la verdad es que ni la más remota idea, ¿eh? Pero bueno. A ver, antes de irnos, vamos a ver qué puedo mejorar. Oh, mira nada más, ¿eh? A ver, de una vez yo creo... Sí, de una vez mejoro las espadas. De una vez mejoramos las espadas. Creo que ya este es el último nivel. La última ecuación para subirle ese nivel. Pero bueno, bueno. Pues como les decía, espero que valoren mucho estos videos, banda. Y este... Porque en serio... No saben qué rollo fue haber comprado esa madre. Ok, tenemos más movimientos. Y lo tenemos al máximo, a ver. La madre está bien pinche cara esta cosa. Pero bueno. Vamos a mejorarla una vez. Porque si esto del ejército de Aedes es bastante potente, ¿eh? Y nos va a servir mucho, mucho después. Nada más pinches... Se me fueron bien rápidas las líneas, men. Estas de Orcs. ¿Cuánto me tardé? Y mira, ¿en cuántos segundos se van? Ok, 10.000 para completarla. ¿Qué otra cosa será buena? Ok, esto es más poder a la espada. Gorgon Rage. Pues creo que... No, pero ni me alcanza. A ver, otra podría ser esta. Más poder. Y cubre más rango de ataque esta madre. No lo sé, tío. No, yo creo que me voy a esperar. Pero bueno. Espero que les haya gustado, banda. No olviden dejar ese pinche super like. Es siempre bienvenido. Súper recomendado. Nos vemos en el siguiente episodio de God of War. Y nada más cargar, banda. Bye. Bye. Bye.